Hola que tal mi gente bonita, espero que como siempre estén teniendo un excelente día y pues bueno el día de hoy amanecimos con muchísimas ganas de comer carnitas y pues bueno como ustedes saben hay muchísimos lugares donde podemos encontrar este delicioso platillo podemos encontrar restaurantes, podemos encontrar locales pero el día de hoy los quise traer a disfrutar de un puesto de carnitas como deben de ser en la calle la verdad ahorita me costó un poquito de trabajo poder encontrar un puesto debido a la contingencia pues es un poquito complicado, pero pues bueno ya lo encontramos, nos encontramos aquí en la colonia Roma y pues bueno vamos a deleitarnos con unas ricas carnitas, espero les guste y lo disfruten tanto como yo ¡Arre, vámonos! Hola mi gente, buenas tardes Buenas tardes ¿De qué lleven sus carnitas? Tengo de chamorro, costilla, buche, enana, lengua, septida, maciza, cuerito A ver vamos a empezar, échame por favor uno de cuerito con poquita maciza porfa Sí, claro ¿Le pongo verdura? Sí, por favor, con todo Ata cebollita porfa Por favor Muchas gracias Pues bueno mi gente, aquí ya tenemos nuestro primer taquito de maciza con cuerito Y la verdad pues a mí en lo personal me gusta mucho Y me gusta pedir un poquito más de cuerito que maciza La verdad la maciza no la consumo mucho La trato siempre como que de combinar con alguna otra Y la verdad ese taquito de maciza con cuerito está perfecto Con el guacamulito que tenemos aquí, vean nada más Vamos a ponerle su limoncito Ese guacamulito también se ve delicioso Así que pues bueno mi gente, como siempre, un placer De verdad no saben la delicia Que es tener la oportunidad de comer esos ricos tacos Llevo toda la vida comiendo esos taquitos De verdad no saben la delicia que son Digo, mucha gente le tiene miedo que por la grasa y demás Yo la verdad le tengo muchísimo amor Cuerito Es una vez los cueritos, cuerito Súper delicioso el taco, eh A ver mi gente, me puede echar ahorita que pueda uno de Camorito con buche, porfa Pues bueno mi gente, aquí ya tenemos este rico taquito de Chamorito con buche Ya preparado con su salsita roja Con sus pepinitos Y sus habaneros Porque la verdad pues digo, las salsas no pican Perdón, pero ya con los habaneritos Yo creo que ya va a estar un poquito mejor Pero bueno Ay, creo que la salsa roja si pica, eh Algunas veces pueden ver el habanerito Para que amarre esto Así que pues bueno muchachos A lo que te truje, chencha Están bravos los habaneros, eh Pero la verdad están riquísimos Se dice que como conocemos las carnitas Hoy en día es gracias al estado de Michoacán Dicen que en Michoacán se preparan las mejores carnitas En especial en la, en el municipio de Quiroga Presumen ahí o se dice ser que son la capital mundial de las carnitas Y no hay rincón en el mundo que se preparen unas carnitas Como en el municipio de Quiroga Obviamente vamos a tener que ir a corroborar ese dato Para ver realmente si es verdad como lo presumen Que ahí preparan las mejores carnitas del mundo Pero pues bueno, en lo que son plazas son manzanas Vamos a seguir disfrutando de estos ricos taquitos Obviamente nuestro celularito no puede faltar Gente, saludosito La verdad el taco favorito, mi taco favorito es el taquito de lengua Está, no saben como lo disfruto Con su salsita roja, con su salsita verde, con su guacamole verde Así que pues bueno, un poquito de limoncito Donde quiera que me pueda comer carnitas Es de ley que, es de ley que me pide un taquito de lengüita Y si no tienen lengua, me salgo corriendo Me voy a buscar otro lugar La verdad muchachos, me comería otro Pero ya quedé llenísimo La verdad están, están de buen, los tacos están de buen tamaño Están ricos, están sabrosos Están a buen precio también Pueden encontrar de diferentes tipos de tacos elegida Hay de maciza, hay de cueritos Hay de buche, nana, nemepil Este, trompa, oreja De verdad hay de muchas variedades La verdad que pues bueno Yo pedí hortas, los que más suelo comer Siempre cuando me pongo un puesto de carnitas Así que pues bueno muchachos Vamos a, vamos a Seguimos bajando la comidita Y pues bueno, ánimo ¿Me puedes decir dónde se encuentran ubicados, por favor? Sí, mira, nos ubicamos sobre Avenida Insurgentes Esquina con calle Querétaro Este, comenzamos a las 9 de la mañana De 9 de la mañana a 6 de la tarde De lunes a sábado ¿Cuánto vale un taquito, hermano? El taquito te vale 16 pesos cada uno Y el kilo, el kilo lo tenemos en 230 Que te ponemos de todas las salsas, verduras y tortillas ¿Me puedes decir de qué parte de Michoacán viene? Santa Clara del Cobre, Michoacán De ahí viene la receta Pues invitamos a toda nuestra clientela Y amigos que aún no nos conocen Que nos visiten Están muy buenísimas las carnitas Están deliciosas Pues bueno mi gente, ya lo saben Si quieren disfrutar de unas ricas carnitas Pueden venir aquí a la Avenida Insurgentes Esquina con calle de Querétaro Los taquitos valen 16 pesos Están de buen tamaño Están riquísimos Y pues bueno muchachos Muchísimas gracias acá a los chicos Que se portaron a todas Les agradezco la atención Pues bueno muchachos, muchísimas gracias Gracias por la atención Muchísimos públicos los tacos Fuerte, suerte y que caben todo pronto Nos vemos, hasta luego Gracias, gracias Pues bueno mi gente Espero les haya gustado este video De verdad no me queda más Que seguirlos invitando Que disfruten de nuestra gastronomía mexicana Que disfruten de estas delicias Que tenemos en México No saben lo afortunado que seamos los mexicanos De poder contar con esta Esta maravillosa gastronomía que tenemos En nuestro hermoso país De verdad que para mí es un placer Poderles compartir una pequeñita parte De todas las miles de opciones Que podemos, este, que tenemos Para poder echar un buen taco Y pues bueno a la gente que nos está viendo Por primera vez Los invito a que se vayan a suscribir A mis redes sociales Que me regalen un like En mi página de Facebook Que me sigan en Instagram Y por supuesto Que se suscriban A nuestro canal en Youtube En todos lados Me van a poder encontrar Como Giorgi TV Y de verdad va a ser un placer Para mí poder compartirles Estas delicias Con absolutamente Todos ustedes Así que ya lo saben muchachos Nos vemos en el siguiente video Que sigan teniendo Un excelente día De parte de su amigo Giorgi TV Saboreando México ¡Abre! ¡Vámonos!